Les traemos más problemas al respecto porque, claro, hay taquígrafas. O sea, aquí no se trata solamente de que quienes hablan en español en el bar resulta que dentro de la cámara baja tengan que hablar con pinganillo o que llegue, bueno, es que quiero decir, provinciano es lo menos que puedo decir a ese pobre hombre que se lamentaba de haber sido torturado porque no le dejaron hablar en aragonés, que por cierto, no he hecho filología, pero creo que el aragonés no es ninguna lengua oficial. En fin, que tenemos más problemas con esta idea de Sánchez, que como han tenido que aprobar la medida antes, bueno, no, perdón, la han impuesto antes de aprobar el reglamento, que digo yo que qué importancia, verdad, tendrá un reglamento que se pasa por el forro, porque ya estaban con los pinganillos y con los traductores antes de aprobar la ley. Manda un narices. No hablaré del dinero que nos va a costar, por supuesto, pero sí hablaré de que esto está generando más problemas. La mayoría de los partidos de la Cámara han aprobado el reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales. Es una promesa del Partido Socialista a los partidos independentistas a cambio de apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Parlamento y se ha hecho a toda prisa, a toda velocidad, precisamente para que no enturbiase las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Pero el haberlo hecho con tanta prisa, sin las garantías legales, sin las garantías necesarias y sin las herramientas que ello supone, está provocando disfunciones en el día a día del Parlamento. Sin ir más lejos, las actas del Pleno del pasado martes, el primero en el que se pudo usar las diferentes lenguas cooficiales, pese a todavía no estar aprobado, siguen sin publicarse 48 horas después, cuando lo habitual es que estén publicadas en la página web a las pocas horas. ¿Por qué? Porque las taquígrafas, las personas encargadas de dar fe de todo lo que ocurre dentro del hemiciclo, no han querido poner su firma en los documentos, dar fe de lo que ocurrió ese día, ya que no consideran adecuado el trasladar con sus palabras lo que pueden haber dicho los diputados o bien los intérpretes, sobre todo en idiomas como la euskera, muy difícil de entender para personas que no sepan esta lengua. Las taquígrafas ya avisan que de cara a futuro no se quieren hacer responsables de cualquier interpretación que se puede hacer de esos diarios y sesiones a partir de las traducciones simultáneas. Es lo que pasa por hacer chapuzas, porque no sé la opinión de nuestros colaboradores, de nuestros contertulios, pero esto con independencia, pues de que nos parezca una tristeza silenciar el español, como aludía yo al inicio de este programa, es que encima es una chapuza. ¿Para lo que quieren qué precios se dan? ¿Para lo que les interesa? ¿Qué rapidito lo hacen? ¿Qué urgente es? ¿Cómo arrean? Decíamos antes que qué mal van los juzgados, yo os cuento qué bien va Hacienda, qué rapidito, que va la DGT, lo de cobrarnos va fantástico, pero un juzgado ya te puede morir de pena para que te atiendan. Y entras a un juzgado de Madrid o de Burgos para hacer el tercer mundo, bloques de papel no se han ni digitalizado, es un disparate. Pero para esto, oye, mira, han espabeado un día para otro. Pero qué importante era, ¿verdad? Yo creo que la gravedad que tiene esto es que efectivamente, tanto ETA, a través del partido político que formó, como los golpistas catalanes que quieren romper España, han escenificado, precisamente en el Congreso, han simbolizado la ruptura de España. Es decir, ya no hay unidad. Antes teníamos una unidad, entre otras cosas, porque nos entendíamos, y la han roto y han escenificado. Dicho eso, hay ya cosas de sentido común que son absurdas. Usted me está diciendo que un vasco que habla español va a hablar en euskera a un catalán que habla español y entiende español, pero para que otra persona le traduzca en español lo que ha dicho el parlamentario vasco en euskera. Es que es ridículo. Es una broma todo. No, pero es una broma, es un sinsentido, pero tiene un porqué. ¿Cuál es el porqué? Han simbolizado, y el Partido Socialista Obrero Español, que ha vuelto a traicionar al trabajador, ha vuelto a traicionar a España. El Partido Socialista Obrero Español es un partido realmente, en fin, patético. Que ha vuelto a traicionar al español, al trabajador, a la unidad, ha dejado que se escenifique, algo que no tiene ningún sentido común, pero ha dejado que se escenifique la ruptura de España. Ya ni siquiera en el Congreso, donde se tiene que hacer las leyes, somos capaces de entender lo que cada uno dice cuando todos hablamos lo mismo porque somos todos españoles, y encima las taquígrafas, lógicamente, dicen oiga, yo no me voy a hacer responsable de lo que dice un traductor porque no sé si es lo que realmente ha dicho el diputado. El traductor, que a lo mejor traduce la euskera, pues a lo mejor resulta que es alguien que ha estado militando en ETA, asesinado, lo han indultado, tercer grado, y oye, pone algo de su... No, no lo sé, no, digo, puede ser. O sea, en Irún hemos tenido un concejal, un representante para las elecciones que había asesinado en Irún a otra persona, por EH Bildu, eso en estas últimas elecciones municipales. Es decir, a mí, en fin, toda variable es posible entre delincuentes, que es entre lo que estamos hablando, pero es que encima lo que realmente el porqué hay detrás es que han simbolizado la ruptura de España. ¿Quién es el responsable? Partido, socialista, obrero, español, que ha vuelto a traicionar al trabajador español. Bueno, Enrique y César. Bueno, yo, vamos, yo no lo veo igual, en parte, coincido en parte, en el sentido siguiente, esto lleva funcionando sin ningún problema un montón de tiempo en el Senado. Y hay taquilafas del Senado que cojan las traducciones y, como se haya hecho ahí, pues que se hiciera en el Congreso. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que decís, de que ya tenemos el Senado para eso, para hablar y hacer simbólicamente en una cámara de representación de todos los españoles en sus distintas nacionalidades, hablar cada uno en su lengua. A mí me gustaba más que en el Senado se hablen lenguas cada uno, se transcriba, se traduzca, se hagan las taquilafas, lo que sea, y en el Congreso se hablen en castellano porque es la lengua común. Porque, fíjate, por darle una vueltita más, resulta que ese diputado vasco que le van a traducir del eusquera al pinganillo del diputado catalán al castellano, ese mismo diputado catalán, luego va a hablar en catalán y le van a traducir en castellano al tío de eusquera. Porque ya no hay catalán eusquera, catalán gallego, eusquera gallego, eusquera catalán. Pero por eso, Luis, lo que digo es que cuando algo es tan estúpido como lo que están haciendo, que no tiene ningún sentido común, es porque hay alguna razón. ¿Cuál es la razón? Han simbolizado la ruptura de España. El Partido Socialista Obrero Español vuelve a traicionar al trabajador español. César, vamos a seguir hablando de nuestro idioma y de reivindicaciones, pero antes vamos a escuchar. Muy rápido, el Congreso y el Senado no son para juguetear, no son para hacer exhibiciones de idiomas ni para hacer el tonto. Las lenguas son para comunicarse. Hay que ser, es como cuando dicen ellos y ellas, economía lingüística y un poco de operatividad. ¿Se imagináis a una persona que va con eusquera a Estados Unidos a hablar en la Gran Manzana? Le tratan por tonto. Si en eusquera no se entiende ni entre ellos, hay tantas facciones, es un idioma tan, tan, tan complicado que no tienen ni pies ni cabeza. Poner eso en un currículum y vete a Estados Unidos, te mandan a Perú. Y la última, a nivel de educación, voy un paso atrás, no adelante con todo esto. En Cataluña la gente que ha puesto como primera lengua catalán habla mal castellano, conjugan mal los verbos. Les vale para comunicarse, pero para ir por el mundo no vale hablar así. Ahí vamos.